Hola, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes la segunda de cuatro herramientas para el fortalecimiento de la autoestima y consiste en la honestidad emocional, en trabajar con la honestidad emocional, con esa parte de ser conscientes de lo que verdaderamente sentimos y expresarlo en congruencia, renunciar a los aplausos o a sentir lo que debemos según lo que asumimos, que creen los demás que debemos sentir o a simplemente rechazar eso que realmente sentimos por pertenecer. Entonces, ejemplo, estoy en una reunión, alguien hace un comentario o un chiste que me incomoda y como todos se ríen, yo me río. Pues, ¿para qué hacer olas y para qué inconformarme y para qué hacer ruido y para qué ser señalado? Entonces, en este tipo de situaciones realmente estamos, pues por decirlo así, siéndonos infieles emocionalmente y satisfaciendo las expectativas que creemos que los demás tienen de nosotros. Entonces, cuando esto se vuelve un automático y se vuelve un hábito, pues puede llegar un punto en donde de verdad no nos reconocemos y no sabemos ni quiénes somos, ni qué sentimos, ni por qué sentimos lo que sentimos. Entonces, aquí el ejercicio es pues estar en contacto de manera consciente con nuestras emociones para poder identificar qué detona esas emociones y esos sentimientos, tanto buenos como malos. Dicen que San Agustín hacía este ejercicio de diagnóstico emocional cada 15 minutos porque para él era mucho más fácil saber qué situación había detonado el cambio emocional, ¿no? Pasar de un estado de paz a un estado de ansiedad, tristeza, enojo, lo que fuera, o viceversa, si se enfocaban nada más en los últimos 15 minutos que en los últimos tres años o en los últimos seis meses. Entonces, obviamente, pues eso sería lo ideal, pero entiendo perfecto que con las vidas actuales aceleradas que tenemos puede ser un poco complicado. Entonces, yo sugiero que se haga este ejercicio cada dos, tres horas y de manera muy breve cerremos nuestros ojos o hagamos una introspección y digamos qué siento y tratemos de identificar por qué lo siento. Y así nos vamos a ir conociendo emocionalmente y podemos ir fortaleciendo esta autoestima sabiendo que lo más importante es sernos leales a nosotros mismos y actuar en congruencia. Espero que esta herramienta les sirva. nos vemos pronto y recuerden que ser feliz es una responsabilidad personal. Saludos.